El dolor de la China Suárez por muerte del marido de una amiga. La China Suárez se vio obligada a cambiar su vida de manera drástica luego de quedar pegada en todo el escándalo que se generó con Mauro y Cardi. A raíz de ese afer que tuvo, Wanda Nara no la dejó en paz y a día de hoy le continúa recordando su deslealtad como mujer. En un lujoso hotel de París, a escondidas de Wanda, con la complicidad del ex marido de Saira Nara y con la China como protagonista principal. De esa manera se dio el fallido encuentro íntimo que quiso tener y Cardi. Al enterarse la empresaria de aquel suceso, todo se vino a pique para la actriz. Refugiándose en la terapia, donde tuvo que acudir a medicación psiquiátrica, y gracias al amor de sus hijos, poco a poco logró salir adelante. Conocer a Roger King le devolvió la felicidad que había perdido y su aura hoy irradia otra energía de la mano del verano que tanto le gusta. Si bien con los medios tomó una gran distancia y prácticamente no tiene contacto. A la China se la nota con un carisma nunca antes visto. En paz con Nicolás Cabre y Benjamín Vicuña. Sus dos ex, la cantante se expresó mediante su Instagram y llamó la atención de sus seguidores. Sus redes sociales se volvieron un canal de comunicación para los millones de internautas que la siguen. En una historia que publicó a modo de reflexión, hizo una inesperada confesión sobre una persona que fue muy importante en su vida. Hoy escuché una de las frases que describen perfectamente el amor. Una mujer que amo y conozco desde mis tres años. Estuvo casada a 56 años con un señor al que también quiero mucho y falleció hace unos meses, comenzó narrando la China. Sin jugar al misterio y abriendo su corazón, Suárez comentó que esto no era algo más para ella. Con la atención centrada de todos sus fans, se continuó explayando sobre la historia que contó y más de uno quedó muy conmovido al leer el desenlace. Su ausencia se siente. Me dijo vos sabes Euge, que aunque yo esté rodeada de gente, siempre me voy a sentir sola con él. Me quedó resonando y probablemente, la recuerde toda la vida. Cerró la China, con mucha emoción en cada una de sus palabras.